Miren, esto, buena temporada para brócolis, coliflores, todos los repollos es una temporada, es una buena época. No temporada, sino digo época, porque si no parece que esta vez son buenos. Estos brócolis se consume todo. Ahora, ¿vieron? Las flores van a tener, según como se corte esto, un punto de cocción distinto a los tallos. Lo que quiero decir, si a vos te gusta el tallito bien cocido y querés que los tallos estén súper, súper blanditos, bueno, separá por un lado las florcitas y por otro lado los tallos, ¿de acuerdo? Los tallos son un poquito más firmes, a no ser que los cortes más finitos los tallitos. Lo que digo es, estas son las florcitas, siempre acordate si las querés hacer, las vas cortando en forma de triángulo y se van separando más fácilmente, ahí, o si no, podés ir dividiéndolas, los tallitos, ¿se ven ahí? Las van dividiendo sin problema. Bien, una vez que tenemos las florcitas para hoy, esto va a ser, para mi plato de pasta, es una alternativa a una guarnición que no es obligatorio hacer, nada es obligatorio, pero no es que la receta está atada que sí o sí tiene que llevar el brócoli. No, esto es como algo más y que queda muy rico. Yo, ¿saben lo que...? ¿Tenés un horno bien fuerte? ¿Sí? No sé, porque me está dudando, ¿eh? Miren, yo voy a hacer las flores, hoy las corté chiquitas estas, pero podrían ser más grandes, voy a hacer dos cosas. Las flores de brócoli, le voy a poner un poquito de aceite, un poquito de sal, el aceite es de oliva, ahí ven, el aceite, un poquito de sal, te digo, para picar en casa, ya, te di, vos pones esto, pueden ser las flores más grandes. Horno 220 grados, si no está caliente, que se caliente, cuando está caliente, cinco minutos. Estos que se quemen, queden crocantes, son riquísimos, ¿sí? Al horno, al horno, no están hervidos, no tienen hecho nada, normalmente esos quedan buenísimos. Por el otro lado, hoy para la pasta también vamos a hacer otros. ¿Se acuerdan que les dije que esto es comestible? La parte que puede ser, todo es comestible, pero que sea rica, esa es la idea. Que tal vez no es muy comestible, puede ser la parte de abajo, si la ves seca y fibrosa. Pero en este caso, cuando lo corté, estas rodajitas, estas, también del brócoli, son totalmente comestibles. Y están buenas. ¿De acuerdo? Sí. De estos, también se pueden hacer al horno. La otra alternativa podría ser, directamente, poner las flores con el tallo, hacerlas más largas. Yo hoy preferí, claro, hacerlas por separado. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Esta para qué es? ¿Para esto? ¿O para esto? Bueno, voy a adivinar, si no. Ay, chico. Después si lo cambio en los recipientes, no llore, ¿eh? A correr. Vamos. Y esto para después estar adelantando algo. Un chorrito de aceite, brócolis. Voy a agarrar una sartencita, que el chino me preparó para esto también. Ahí está. ¿Estos son qué? Los tallitos, que los vamos a cocinar también. Pueden ir al horno y dorarlos, quedan buenísimos. Eh, tallitos, estamos cocinándolos. Un poquito de sal, a las flores, a los tallitos. Y esto va a ser para nuestra pasta, que los vamos a utilizar en un ratito nada más. ¿De acuerdo? Estas flores de brócoli, las mezclamos así, de esta manera. Ahí. Y se empiezan a cocinar. Perfecto. Esa es la primera parte. Adelantemos, si les parece bien, el relleno de nuestra futura pasta. Para el relleno de nuestra futura pasta. Me compré un reposo, ¿se acuerdan? Que está el blanco. Sí. Este es el verde. Hay más verde intenso. Ay, no. Y hay otro que es el colorado. Perfecto. Bueno, nosotros hoy acá, este es el tallito, que puede ser más firme, más duro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar a la mitad. Y la idea mía de hoy era cortarlo finito. Y esto va a ser para qué. Este reposo es el que vamos a utilizar. ¿Ves? Lo corto finito. También se puede cortar a través de una mandolina. ¿Sí? Entonces lo corta finito ahí. Pero, ¿se ve lo que quiero? Miren. ¿Sí? Este reposo es el que vamos a trabajar nosotros hoy para nuestra receta, para hacer los rellenos. ¿Sí? ¿Sí? Brócolis tallitos, brócolis las florcitas. Todo esto se cocinan cinco minutitos, nada más que se vuelvan un poquito tiernos. Para entonces hacer el relleno de nuestra pasta. Ahora sí que es relleno de la pasta. Coloco un poquito de qué tengo ahí. Cebolla. Cebolla. Una vez que tengo la cebolla, entonces sí, vamos a agarrar. Perdónenme que limpe un poquito. Ahí está. Esto sirve todo desde ya. Vamos a agarrar la cebolla. Hoy la cebolla la podemos poner... Ahí, cicelada. Buena. Ahí va. Sí, son como medias rodajitas. Acá atrás tiene una parte, la cebolla, que es la parte dura. Se llama nudo. Si la vas a cocinar muy rápido, no la utilizo, porque queda más firme que las hojas. Sí, el nudo es el que mantiene en la cebolla, mírenlo, uno así, ¿ven? Es el que mantiene todas las hojas agarradas acá atrás. Las hojas salen desde acá, de esta parte que es más dura. ¿Sí? Buen dato. Bien. Bien, vamos. Relleno de los baresniques, de la pasta del día. Hoy los vamos a hacer un poquito distintos y les aseguro que quedó rico el relleno porque ya adelanté uno. Tengo baresnique, entonces. Relleno. Cebolla. Ahora, aparte de la cebolla, vamos a poner, eso lo voy a usar para cortar la papita, vamos a poner el repollo cortado finito. Se ve hasta ahí, repollo cortado finito, ahí va, muy bien, repollo y cebolla. Al repollo y la cebolla le vamos a poner un poquito de sal, ¿sí? Que se vaya cocinando. Ese va a ser el relleno que juntos vamos a cocinar. Ahí va. Estos son los tallitos del brócoli, que no me molesta que se doren ligeramente si el fuego está fuerte. Voy a probarlos. Me falta un poquito. ¿Vieron los brócolis? Ahí los ves. Esos brócolis si quiero no les coloco nada de agua y se cocinan sin problema y se queman un poquito y quedan muy ricos. Pero yo los que voy a quemar son los que tengo en el horno puestos a todo lo que da para mostrarte que son ricos. Y hoy entonces lo que prefiero, bueno, voy a quemar, voy a quemar por algunas partecitas de la flor. Estos brócolis, mostrarte que cuando no los quiero hervir, pero me gustan cocidos en forma natural, yo les pongo un poquito de aceite. Los brócolis, viejos que se impregnen con el aceite, se calienten. Una vez que se calientan les puse un poquito de sal. Los que les gusta ponerle un poquito de ajo se lo pueden poner acá. Los tapo y ¿saben cuánto los cocino? ¿Cuánto? Dos minutos con un chorrito de agua. El vapor fue el agua que tenía al costado. Esos son los que en dos minutos apagamos. Estos son los tallitos que los cocinás más tiempo y los vamos a sarteñar y dorar. Quedan ricos. ¿Qué tengo para el relleno acá? Cebolla con repollo. Repollo. Y ahora, para el relleno, ¿qué nos falta hacer? ¿Y las papas? Papas. Puedo obtener puré de papa. Normalmente esto se haría con puré de papa. O si no, directamente agarro, corto las papitas. ¿Sí? Una especie de cubos. Ahí, no muy grandes. Los pongo más grandes, tardo más tiempo en cocinarlos, nada más. Entonces, es como papa como para un puré cuando estoy muy apurado, que me olvidé y alguien me dice, el puré, bueno, dale, lo cortás muy chiquito y se llama el puré a la carrera. El puré a la carrera, querés comer puré, casi que le picás la papa, la hervís rápido, la pisás y decís, acá lo tenés. Bueno, esto es el puré a propósito. Le pongo un chorrito de aceite. Estoy usando aceite mezcla para esta receta, pero no por una cuestión que la receta sí o sí lleva aceite mezcla. Que esencialmente esto se hacía con grasa normalmente. Los tradicionales, muchos los hacen con grasa de cerdo. Ah, mira. Yo les estoy poniendo, en vez de la grasa de cerdo, ¿qué es eso? Aceite mezcla. Un poquito de aceite mezcla. Para no condicionar el sabor de mi receta. De acuerdo, que tenga aceite de oliva sí o sí. Las papas estas están crudas, no tienen otra cosa que estar crudas. Las coloco entonces crudas, directamente en cubos. Las colocamos en una sartén con el chorrito de aceite. Una vez que las corté, no las lavé. Y quedan distintas, porque no les saco parte de su fécula. Al cortarlas, si las lavo o si no las lavo. Y quedan ricas. Entonces, el chinito. Tenemos esto. Ahí está. Miren. Las papas. Estas sí que se cocinan de otra manera. Ya a las papas le vamos a poner un poquito de sal. Ahí van. Esto ya, miren el brócoli. Lo apagué, ¿eh? Ya está. Le puse el ajo, no lo quería dorar. El brócoli quedó rico, simple y fácil. ¿Sí? Para después acompañar nuestro plato. Se ve. Muy rico. Bien. Las papas. Las impregnás con la materia grasa. Ahí. Una vez que están impregnadas con la materia grasa. Ah, mirá cómo queda esto horno 220 grados. ¿Se ve? Las florcitas se empiezan a quemar. Ahí ya. Quedan crocantes. ¿Sí? Y súper ricos. Están muy buenos. ¿Sí? Y después los ponemos sobre la pasta para tener otra textura. Y si no, eso lo pones en el centro de la mesa con un poquito de sal o alguna salsita. Que yo no quede aún. Y empezás a picotear, picotear no queda ni vicio. ¿Vieron las papitas? Ahora sí. ¿Esto puedo usar? La idea es las papas un tercio de su altura en agua. Tapo y que se cocinan. Se va a evaporar el agua y tengo para hacer mi puré. Queda muy bueno para hacer esta pasta rellena. ¿De acuerdo? Sí, pero acá va a ser fácil. Hoy, si se acuerda de pisarlo antes, no vamos a correr tanto. Pero bueno. Pero hoy nos vamos a acordar porque es parte de nuestra receta importante. Hagamos nuestra pasta, chef. La pasta. ¿Se acuerdan? Estuvimos cocinando. Estábamos cocinando. Repollo. Entonces, el repollo, la cebolla, brócoli. ¡Vamos, nene! ¡Activese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para repollo! Cebolla, brócoli. Cebolla. Cebolla y repollo cocido juntos. Por el otro lado, acá tengo la papa. La papa la piso groseramente. Bien. ¡Groseramente! La papa se cocina de esta manera. En diez minutos la tenés lista. ¡Verdad! ¡Verdad! Ahí va. Muy bien. Bien. Sí, pero igual no... Vieron que lo piso, pero tampoco quiero que sea súper finito ni nada. Que queden pedacitos de papa y demás, no molesta. Entonces, colocamos papa. A esto le coloco repollo y cebolla. A esto le coloco repollo con cebolla. A este repollo y cebolla le tengo que poner queso. ¡Ah, ah! Vamos a condimentar. Vamos a condimentarlo muy bien esto. Nuez moscada. Un poquito de... Bastante pimienta. Pimienta. Gracias, chino. Esperá, cualquier cosa. Y quesito de rallar. Un poquito. ¿Eh? Así empieza a tener buen sabor esta mezcla. Esta la mezclás. No le voy a poner huevo, no le voy a poner nada de eso. ¿De acuerdo? Sí. Sin huevo, sin nada. Bien. Esta es mi relleno para la pasta. ¿Se ve? Sí. ¿Lo veis? Bueno. Acá probá. Asegurate que... Ah, bueno. Si vos probás el relleno y no es súper sabroso, no va a ser rica la pasta. Está bien. Está así que esté sabroso. Si ustedes se acuerdan que yo estas masas las hago con 100 gramos de harina, un huevo, un poquito de sal, si quieren un chorrito de aceite, mezcla de oliva, es por la textura nada más. Cierro el proceso. Así hago la masa. Miren. Tengo que lograr un bollito. Si veo que no se une o se une muy fácil, le pongo un poquito de harina. Si veo que no se une nunca, le pongo un poquito de agua. Y cuando digo un poquito de agua, es una cucharadita de agua. La de apenas. Fíjense, así es ideal. Lo ves adentro, que uno dice, pero no se unió. Si le hubiera puesto una cucharadita de agua, quede un bollito hecho alrededor de la cuchilla. Pero eso, después la apago cuando la estiro, teniendo que usar mucha harina para estirar. Bien. En vez, hago una pequeña presión ahora y se terminó. ¿Se ve? ¿Se ve? Bollito para hacer mi pasta. Bien. Entonces agarro. ¿Sí? Vamos a agarrar. Vamos a colocar, abrir los rodillos y la voy a pasar uno, dos, tres, cuatro veces. La cala estoy aplanando, era un bollito muy grande. Se rompe un poquito, no te hagas problema. Uno y paso. Ahí miren cómo rápidamente va a mejorar. Por ahora no me ocupo de la forma ni nada. Lo único que me interesa es cómo terminar de amasarla. Ahí va. ¿Me dejan hacer algo? Sí. Agua hirviendo. Agua hirviendo. Ah, mira, ya las vas poniendo. La pasta, gracias de los santos. ¿Qué hay que hacer de los santos cuando colocamos pasta? Ponerla despacito para que no salpique. No. Y lo más importante, ¿qué había que hacer? Revolver, para que no se peguen en el fondo. Esta, revolver en cuanto ingresamos la pasta. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Para que no se peguen en el fondo, claro. Sí, esto es muy importante. Vamos a tener sartenes calientes, ¿no? Puede ser un segundo, nada más. Bueno, te estaba mostrando, cinco, está bien. Que puedo acelerar la máquina. Miren. Doblo. Un poquito de harina. Ahí. 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 Vamos. La idea es ir estirándolas y las haces a mano a palote. Hacer bollito, déjalo descansar una hora, media hora, para que sea más fácil que estirarlo. Se estira fácil después. Así que... Ahí. Muy bien. Una vez que vas estirando la masa, acórdate que estas masas se pueden volver a utilizar los recortes. Si la cortas de una manera especial, los volvés a utilizar. Este me gusta ahí. Para los bares, no es que no tan finita la masa, ¿sí? Lo que vas a hacer es cortarlos con un cortante. Vamos a cortar. Ahí. Se ve. Empezás a cortar. Los superpones. Y los tapás y los guardás. En la heladera sin problema. Tapaditos para que no se sequen. Y ahora, agarro este. 20 gramos. Yo acá tengo esas albondiguitas con el relleno que hicimos recién, 20 gramos. Las tapo así. Las doblo. Esto es hacer realmente que... Ya las dejas así, ya está, parecitas. Yo lo único que le hice hoy, cierro bien y presiono, mirá. ¿Ves el dedo medio? Va para abajo y estos dos acá. Es una formita para un poquito de magia, ¿ves? Que queden de esta manera. Quedan más artesanales. ¿Estamos? Presiono, cierro la empanadita. ¿Ves? Con el dedito hago esto. Entonces puedo poner gran cantidad de relleno. ¿Ves que no les sobra nada, no? Están bien, bien rellenos. Una vez que están cerraditos, ¿qué hago? Tac. 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 Doy vuelta y quedan así. Espectacular. ¿Les gustan? Sí. Divinos. Tres, cuatro minutos de cocción. Tenemos unas sartenes. Miren lo que voy a hacer. Los voy a hacer simples. ¿Les molesta un poquito de panceta? Para nada. Bueno, panceta. Para hoy, ya que estamos para hoy, les voy a poner un poquitito de el brócoli salteadito. Ahora vos me decís, no, no me gusta el brócoli. ¿Qué haces? No le pones y otra cosa mariposa. Esto tiene que estar caliente. Pero no quiero dorar la panceta. Quiero calentarla un poquito. Poner a penitas crema. ¿Sí? Y decir, bueno, esto tiene que quedar sabroso. Le ponemos un poquito de sal. Le ponemos la pimienta. Acordate que el relleno ya tiene nuez moscada. Entonces, no exageres. Ya está en el relleno. No le pongas a la salsa también. Ya está. ¿Sí? Y acá están los que dicen, a mí me gusta ponerle un poquito de ajo. El brócoli tenía el ajo. ¿Sí? Pero ¿ves que está hirviendo? ¿Se va poniendo bien la cosa? Yo creo que es un buen momento para probar, ¿eh? Falta un segundo, ya estamos todo bien, para agarrar uno de estos muchachitos y probarlo. ¿Ves? ¿Se ve? Sí. Tardan cuatro o cinco minutitos. ¿Eh? ¿Ven que es muy simple el relleno? ¡Oh, no! No tiene huevo, no tiene nada. Tiene un poquito de queso de rallar. ¡Qué rico, chingos! Sí, ahí se ve el repollito, la cebolla. Queda bárbaro. Es simple, es rico. ¡Genio! ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? No. A ver, me está a costa pimentel. Me hace desaparecer. ¿Vamos? Mirá. Ahí. Mirá, ¿eh? Ahí la vi. Claro, acá vos calculá cuando tenés este recipiente con un poquito de crema. No me va a alcanzar. Yo no quise un baño de crema. Es como que le toque. Es un poquito que cada uno de estos barezni que los cubre un poquito de la cremita. Así. El agua ya cae con la propia porque no la escurrí toda. Mirá. ¿Vieron la panceta ahí? Esto es lo que digo. ¿Se ven? Pedacitos esos de panceta. Muy simples. ¿Sí? Lo pones así. Espectacular. Ya está Esteban Miró, preparando para abrir Tele 9. Le mando un beso a mi amigo Esteban, como siempre, un gran recuerdo. Ya nos vamos a estar viendo. Bien, Maya. Los que quieren, entonces, sí. Miren una cosa. Nos quedamos todos. Quesito. Les ponemos quesito rallado, pulverizado, picadito fino. Y este es el crocante de brócoli. Brócoli. Quise a 220 grados en el horno con ajito para que vos los pongas en tu propio plato.